Coca-Cola quiso tener un detalle con alguno de los participantes de la casa de los famosos y decidió que por medio de una votación iban a escoger al participante que recibiría el plato favorito y llegaría a la casa. En esta oportunidad se lo ganó Karen Sevillano y quien además le cayó como anillo al dedo porque estaba de cumpleaños. Lo cierto es que a Karen se le vio muy emocionada por este plato pero se vieron caritas de disgusto. Marta, Isabel y Julián estaban bastante aburridos y más porque a ellos no les gusta que Karen sea el centro de atención. Mientras Karen leía la carta que le envió Coca-Cola, estos ponían caras como de que me importa, no te soporto, vete ya, deja el escándalo y aprovecharon sus compañeros para cantarle el feliz cumpleaños ya que hoy es su cumpleaños y además que hoy también podría además salir eliminada en su pleno cumpleaños de la casa de los famosos. Y muchos en redes están diciendo que este plato ni siquiera se lo habrá mandado Coca-Cola sino el jefe ya que dicen que esta es una de las favoritas y que con ella todo es rosca. Esto están diciendo en redes sociales mientras otros dicen que obviamente pues Karen recibe mucho apoyo de la gente. Esto ha hecho que se gane este premio y esté disfrutando de este delicioso plato. ¿Qué opinan ustedes?